Música Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro con las noticias del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, 15 minutos con más novedades para todos los vecinos. Música Maipú fue escenario de la Exbomiel Maipú 2014 en su primera edición. El trabajo y esfuerzo de la Comisión Organizadora, de la Asociación de Apicultores Maipuenses y los oficiantes como el municipio, la Asociación Rural y las instituciones como la Cooperadora del Hospital Municipal y los bomberos voluntarios, entre decenas de colaboradores de diferentes sectores, hicieron posible el éxito del encuentro. A todos, los organizadores expresan sin distinción su agradecimiento. Hoy los invitamos a disfrutar de un programa especial con lo mejor de Exbomiel 2014. Música Muy buenos días a todos, realmente contento con esta Exbomiel, que realmente, como bueno, me decía Omar Echelé hoy, que de agosto se le hizo corto, que realmente fue mucho trabajo y este tiempo se les acercó y bueno, realmente con el esfuerzo de cada uno, de los apicultores, del INTA, de la subsecretaría. Como decía Jorge, lamentablemente muchas veces uno espera el apoyo de la provincia y de la Nación, pero eso no significa que igualmente, más allá de que no estén, porque indirectamente uno busca el apoyo para que estos eventos se hagan y la producción se expanda. Lamentablemente, bueno, como municipios, como Maipú, tenemos que hacer el esfuerzo con los productores, con agradecer a todas las personas de afuera que vienen a realmente apoyar esta Exbomiel, a la rural que también cediendo su predio y cada uno poniendo un granito de arena y realmente haciendo un esfuerzo, como cada uno de los expositores, de las personas de Maipú que vienen a poner sus locales o su negocio para que realmente darle un brillo diferente a la Exbomiel. Y también, bueno, aprovechando que están los medios, invitar a, tanto a la gente de Mar del Plata o a la gente de Maipú y de la zona que vengan a visitar la Exbomiel, porque creo que son, es un trabajo que hace mucho tiempo que hay gente en Maipú que está trabajando, que lo hace bien y que cada vez son más. Y por eso, este año o el año pasado se empezó a trabajar para empezar a trabajar en conjunto y en equipo más unido para ver de qué forma los productores chicos pueden aprender de los grandes y buscar la forma de producir mejor con sus colmenas. Creo que el esfuerzo de cada uno de ustedes se va a ver reflejado en esta Exbomiel y creo que este es un paso inicial que está dando la Asociación Apicultores de Maipuenses y creo que hasta el día nos está acompañando, ¿no es cierto?, con estos días nublados que venían, pero bueno, espero que estos tres días sean buenos y que realmente podamos disfrutar y aprender de la miel, que creo que es una fuente de recursos que muchas, en el caso de Maipú, muchos ciudadanos de Maipú, de la Sama y Santo Domingo, es una fuente de recursos y una forma de vida. Agradecerle la presencia de cada uno de ustedes, agradecerle al INTA y a la región que se acercó a Maipú. Muchas gracias y buenos días. Mi nombre es Daniel, me conocen por Daniel el Artesano en la Apicultura, hace ya 18 años y me dedico a hacer todo referente a la miel y a las abejas. Y bueno, a las exposiciones, no solo hago las exposiciones dentro de la Argentina, sino que hago todas las exposiciones de apicultura dentro y fuera del país. He ido a Bolivia, he ido a Paraguay, a Brasil, bueno, a todos lados. He estado, hice la decoración de los dos congresos de la Sociedad Argentina de Apicultores, el que se hizo en Mar del Plata y el que se hizo en Córdoba. Participé en 2011 en el Apimondia, que se hizo en la Rural de Palermo. Y bueno, simplemente amo las abejas, entonces todas las cosas o las hago con miel o hago abejas. Ese es mi métier, es lo que me gusta. Nosotros somos de la zona de Montegrande, de Luis Guillón, departido de Esteban Echeverría. Estamos cerquita del aeropuerto de Seiza. Somos una empresa familiar que hace más de 30 años trabajamos intentando tener todo lo que el apicultor necesita en un solo lugar para simplificar lo que es la búsqueda de los elementos para su trabajo. Me pareció bárbaro que acerquen a una zona donde la producción ha sido buena y donde sabemos que hay un montón de apicultores que le traigan la exposición, que le brinden las conferencias buenas que les van a brindar. La verdad que nos pareció una muy buena idea. Sí, mi nombre es Oscar Salvagiotto. Somos de San Rafael Mendoza, titular de Cabaña Apícola del Sol. Hoy nos dedicamos a la producción de abejas reinas, núcleos y paquetes de abejas. Me parece una muy buena idea. Creo que abarcan una zona apícola muy importante. Están en el centro de una zona apícola muy importante. Y bueno, me parece una muy buena idea. Siempre es bueno un encuentro con los apicultores de otras zonas y para intercambiar ideas y para por ahí con las charlas técnicas poder mejorar un poco los manejos de producción. Sí, mi nombre es Gustavo Musnik. Yo soy de la localidad de General Madariaga. Nosotros trabajamos con el acopio de miel, una empresa acopiadora de acá de la zona, en representación de la firma Nesco Sociedad Anónima, una empresa portadora, líder en el mercado, que opera en la localidad de Lobos. Y bueno, dedicamos a esto. Nosotros, desde ya al estar presentes y al aportar no solo con el stand, punto de vista comercial, sino también con las charlas del asesor técnico de la compañía y desde todo el punto de vista, nos parece muy importante este desarrollo de estos emprendimientos en la zona. Yo creo en lo particular que Maipú es una zona estratégica para llevar adelante este tipo de eventos, de emprendimientos, dejando de lado que hoy la modalidad de comercialización o del conocimiento del mercado por parte de los productores está mucho más facilitado por los medios de comunicación, las redes sociales y demás, pero siempre es importante porque el productor está ávido de estos encuentros, porque se relaciona con productores de otras zonas, con pares en su actividad y es como que el productor, de alguna manera, se puede comparar y puede informarse para incorporar nuevas metodologías de trabajo o nuevas tecnologías en su explotación a pico. Así que nosotros apoyamos este tipo de emprendimientos, nos parece muy satisfactorio y me parece que el desafío que tiene este proyecto en Maipú es la continuidad. Me parece que es un desafío importante y no me cabe duda que esto va a progresar en el tiempo porque me parece que el éxito de esto es la gran participación que ha tenido el sector a través de sus productores, la gran labor que han llevado adelante. Obviamente, por lo que yo tengo entendido, con el apoyo del municipio, el apoyo de parte de la asociación rural y demás, pero me parece que el sector se ha comprometido a través de los productores. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi hacha, mi tranquera, mis viejos perros, mi broncuario. Gracias por ver el video. No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño. Que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Música ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátricas de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Seguimos compartiendo un recorrido por lo que fue la primera Expo Miel Maipú 2014, realizada en el predio de la Asociación Rural. Entrevistas, stand, atracciones, charlas técnicas y las repercusiones de este inicio de otra exposición del mundo de la industria y la producción, que se realiza en el Partido de Maipú. La verdad que, sin ninguna duda, ha sido una fiesta. Lo veíamos venir, entre comillas, cuando veíamos cómo había respondido el sector comercial de la feria. El sector apícola absolutamente cubierto. El viernes, con un inicio donde el susto nos pegó un poco el tema de la lluvia, el clima. Pero la concurrencia de productores del día sábado ha sido espectacular, sin ninguna duda. Por eso digo que ha sido una fiesta. Hoy también amanecimos con lluvia. Van a venir productores, no de la misma cantidad que ayer, pero el día fuerte, como en cualquier expo apícola, que es el sábado, fue éxito rotundo. Realmente, para nosotros, ha sido un éxito, ¿no es cierto? Nuestro esfuerzo estaba basado en, en primer lugar, poder armar las carpas y buscar a los expositores. Eso era fundamental. Una vez que nosotros teníamos armado el tema de todos los expositores, de ahí en más, empezamos a invitar a la gente. Hicimos toda una publicidad en muchas ciudades, en muchos partidos de la zona. Tratamos de abarcar todo lo que fue la cuenca del Salado, ¿no es cierto? Tratamos de invitarlos a los apicultores. Entonces, llegábamos a los lugares donde ellos se reunían, vimos a todos los subsecretarios de producción de los distintos partidos donde fuimos, ¿no es cierto? Ese era nuestro deber. Después, acá adentro, una vez que los tuvimos a los apicultores acá, teníamos a los expositores. Bueno, si vendieron o no vendieron, si compraron o no compraron, eso está basado en la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Si venía un apicultor y le parecía caro, es porque él tenía un precio distinto afuera. Entonces, la comercialización no se iba a hacer. Pero evidentemente, por lo que hemos visto, la cara de los apicultores y la cara de los expositores, evidentemente ha sido muy positivo, muy positivo. Gracias a Dios tuvimos muchísimos apicultores. Y entonces, eso te da una satisfacción enorme, porque nosotros, el número de gente que concurrió, y es medio así, hasta que no lleguemos el lunes a sentarnos, cuántas entradas se vendieron, cuánta gente vino, cuántos había invitado. Y bueno, nosotros ayer andábamos las mil y pico personas. Ahora estoy viendo que empieza a querer apuntear el sol y ya empezás a ver gente otra vez, gente con bolsitos que se van, otros que vienen. Y bueno, esto, ¿qué querés que te diga? Ya estamos muy, muy satisfechos, muy satisfechos de todo esto. El agradecimiento a la Sociedad Rural de Maipú, a bomberos voluntarios, a la Comisión de la Cooperadora del Hospital de Maipú, y una felicitación, porque hay que felicitar a un intendente que te da tanto apoyo como el que te dio el intendente de Maipú, Aníbal Rapalini. Yo creo que esto es lo que cierra, es algo que ya la fiesta quedó plantada. Hoy estuvimos hablando para Radio El Mundo y ya dijimos 8, 9 y 10 de mayo del 2015, aquella persona que esté interesada en algo, vamos a seguir todos caminando juntos, las oficinas de producción se acerquen y se vayan anotando, vayan preguntando lo que quieran, que ya vamos a ir organizando la próxima expo. Bueno, desde la parte de producción, el balance ha sido totalmente positivo, no solamente por lo que fue la exposición en sí, la organización, la camaradería, la hospitalidad que tuvo la gente, la asociación, sino que el propósito principal que era que los expositores vendan, hagan negocio, hagan contacto, bueno, eso ya se quedó demostrado y ya quedó como plaza para la Cuenca de Salado, Maipú como referente en toda la región, como para hacer la segunda exposición de Pomiel de la Cuenca de Salado. Y por otro lado, también hay que hacer un balance local, que es el agregado de valor que yo digo de todas estas exposiciones, que es tener 200 plazas llenas durante 3 días, que generan un movimiento económico interesante, lo restauran lleno, acá localmente se desbordó, fue una de las fallas que hay que corregir el año que viene, pero no estaba esperado esa cantidad de afluencia de gente. Pero bueno, todo esto creo que la comunidad en sí se favorece con todo este tipo de emprendimientos y hay que fomentarlos, y hay que desarrollarlos cada vez más. Bueno, hoy en Radio El Mundo, cuando estamos haciendo la audición esta mañana, ya venían mensajitos, y lo primero es reafirmar que somos la ciudad de la amistad, en la forma que se trató la gente, la hospitalidad que se hizo, el hecho de solucionarles pequeños problemas, la falta de un detalle al expositor, de acompañarlos, de estar todos predispuestos a la comunidad para que esto, se sienta cómodo toda la gente que viene de afuera. Bueno, en el municipio ya venimos trabajando con la misma temática hace 7 años. Los centrales, en cualquier rubro económico y productivo, creo que lo esencial primero hay que escuchar con humildad al que vive de eso, al que sabe del tema, a analizar toda la cadena de valor y escuchar los comentarios, y fácil, hacer algo normal, escuchar, tratar de ser facilitador, de buscar puntos en comunes, y todo lo que son diferencias, apartarlas del debate y concentrar en el objetivo principal. Logrando ese tipo de fórmula, que es una fórmula de cocina básica, y lo que lo hace cada uno en su propio hogar, creo que está garantizado cualquier tipo de proyecto que uno quiera emprender, desde lo más chico, una humilde exposición, a un proyecto grande. Creo que esas son las herramientas que hay que tener en cuenta. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video. Gracias.